A ver, por favor. Carlos Márquez, al favor. Yo había ido allá en la primera reunión de la era a Monta Roraima. ¡Fabuloso! Estuviste en el Padre y te pudo el reino y te fiestas con los indígenas allá los cinco días. ¡Seis días! ¿Ah? ¡Seis días acá! ¡A ver! Este llega al punto triple. La verdad es un día más de la ruta normal. Llega al punto triple. Ajá. Y el... No es triple. Precisamente, otro de los errores de Venezuela. ¿Cómo es que nosotros vamos a ponerlo? En el Monta Roraima, en 1936, que es el punto trifino. ¿Cómo va a ser trifino si nosotros lo tenemos aquí? Tiene que ser bifino. Bifino, ¿por qué? Porque es la frontera de Venezuela-Brasil. Ahí no hay frontera con Guiana, porque sea trifino. Y nosotros somos tan estúpidos, tan estúpidos, tan estúpidos. Hemos sido estúpidos durante muchos años. Donde Venezuela firmó con Brasil y Guiana diciendo que es un punto trifino. ¿Qué les pones citando? Es una estupidez. Miren, si ellos van a ir a cochino, van a ir a cochino. Vete a cochino y no te hacen a vestuos. No te hacen a vestuos. No te hacen a vestuos. Por eso mismo, allá sí que hay una placa antes que se aburran. Ajá. Y la quitan. La arrancar, la arrancar. Y dice suena en reclamación o promesos. Claro, claro. Claro, claro. Fabuloso. Fabuloso. Es lo que les dije y los autores dicen. Y cuando ustedes agarren un mapa de Venezuela y no tengan ahí, les dicen. Yo estoy cumpliendo una orden del coronel. No voy a ponerlo en una conferencia. Todo el mapa que no aparezca en ese equipo hay que romper. Vamos a acabar con ello. Porque mientras sigan estando las carteleras, sigan estando en nuestras aulas, sigan estando en nuestros libros, arránquenle la página o si no, agarren un marcador y le ponen aquí falta de ese equipo. Ayúdenme, por favor. Se los pido, por favor. Ayúdenme. Ayúdenme. Aparte de la reforma, ¿qué otro método de repetía? La realidad es más común. Común es. El método de repetía más importante es el siguiente. Miren, miren, cuando yo me percaté de que los métodos que utilizó el Estado venezolano, como Estado, como organización política, utilizó para recuperar ese equipo, está muy errado, porque todos los libros que empecé, toda la investigación que hice, uno desde el punto de vista militar, otro desde el punto de vista político, otro desde el punto de vista diplomático, otro desde el punto de vista jurídico, jurídico, ustedes sabían que tenemos mil documentos que prueban que les hicimos nada, pero tenemos 23 más metidas de pata, que no, no podemos más pata, porque no, miren, aquí no podemos más, ¿cómo hacemos para agacharnos más? Quedamos así, ¿por qué? Porque resulta ser que metemos la pata y no la metemos más, porque no podemos meter más la pata. ¿Cómo hacemos nosotros para recuperar lo del punto trifínico? ¿Cómo hacemos nosotros cuando Marcos Pérez Jiménez, que resulta ser que fue tan patriota, y tan militarista, y tan venezolano, y tan nacionalista, cuando nos defendió en los núcleos? ¿Cierto? Pero aquí ustedes sabían que cuando Marcos Pérez Jiménez montaron un consulado dentro del territorio de ese equipo, ustedes que están estudiando estudios jurídicos, y conocen de ley, ¿saben lo que significa montar un consulado dentro del territorio de ese equipo? Ah, que lo cambiamos y que lo sacamos a los cinco veces, a los seis meses, pero ya la metía de pata estaba hecha. Esos son los antecedentes. Entonces tenemos unas metidas de pata increíbles, de estúpidos, no somos hijos de estúpidos. Cuando me preguntan mi corredor, ¿y cuándo le vamos a recuperar el sector de ese equipo? Fácil, ¿cuándo dejemos de ese estúpido? Porque si yo quiero enamorar una dama, si yo quiero cortejar una dama, y ustedes me escuchan y me dicen, pero usted, mira, tú no me estás de viola, tú no me estás de viola, tú no me estás de viola, mira, tú no me estás de viola, te estás de viola. Señores, ¿qué voy a conseguir? Es insólito, es imposible de que esa dama ni siquiera me acepte un saludo. ¿Cómo es que nosotros vamos a conseguir algo de ese equipo? Si nosotros le decimos a nuestros propios ciudadanos, a nuestros propios venezolanos, le decimos extranjeros en su propio país. Entonces vamos a partir de la realidad, vamos a partir de la realidad. Les voy a dar una buena noticia. Les voy a dar una buena noticia. El 26 de mayo, del año pasado, logré una cosa extraordinaria. Me disculpen el giorno.